¿Y cómo está el bicho? ¿Hasta que se dio? Eh, hasta que se dio, la verdad, feliz, contento, celebrar con el Jack, con mi compañero, y bueno, llegó el gol y nos celebramos como el bicho. ¡Claro, eso! ¿El festejo ya estaba pensado, estaba planeado? ¿Era sí o sí? Sí, ese era el festejo sí o sí, y el próximo ya es bailando para que la gente sea alegre y espero que me acompañen en la celebración. Bueno, en el próximo gol, que festejes, le metes un bailecito y ahí nosotros le buscamos la música que vos nos digas. ¿Quedamos así? Listo, listo. El próximo gol lo bailamos y usted pone la música y lo ponemos de acuerdo y la ponemos sabroso, nitido. Me encantó, me encantó. Bueno, terminó el partido trabajadísimo, difícil. ¿Cómo lo viviste? ¿Cuáles son las primeras sensaciones que tenés después de terminar el partido? Bueno, la verdad, lo primero que me llegó es sorprendido a mi compañero. Se trabajó, se sufrió. Creo que sobre ese sufrimiento celebramos como nunca y bueno, esperamos seguir así en la cima. La gente está ilusionada. Vos hace poquito que llegaste, pero ya me imagino que te está dando cuenta cómo se vive el fútbol en esta ciudad. ¿Ustedes están ilusionados? ¿Qué se le puede decir al hincha? Bueno, la verdad, quedó sorprendido el hinchazo, muy fanático. La verdad, siempre nosotros preparamos para darle lo mejor y nada, esperar que nosotros sigamos así, dándole positivo a esto y esperamos que siempre nos acompañen en los partidos. Felicitaciones a Fetejar y esperamos entonces el fetejo del próximo gol. Listo, muchísimas gracias. Esperamos, esperamos el próximo gol bailando. ¡Vamos!